Una subcomisión nombrada por el presidente de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, discutió nuevamente el proyecto de ley 61, que adopta políticas de educación integral, atención y promoción de la salud. El artículo 9 fue uno de los más polémicos, ya que señala que toda persona deberá recibir orientación en todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva. Todos los artículos de este proyecto de ley donde se deja abierta la decisión de tener relación sexual o no, por ejemplo, de una niña de 12 años con un adulto, se ha eliminado en su totalidad y se establezca claramente que quienes puedan decidir tener relaciones sexuales o no, por ejemplo, sean personas mayores de edad. La directora del hogar San José de Malambo, Sor Lourdes Reis, consideró que el proyecto es bueno principalmente por el artículo 10 que establece la atención médica gratuita y orientación a las víctimas de la violencia sexual, además de proveerles un tratamiento contra el VIH. Muy preocupante y de mucho sufrimiento también, porque da dolor ver a estos niños en esta situación y más todavía que no se hace justicia y el niño puede seguir siendo víctima. El proyecto también reconoce el derecho de las personas de tomar decisiones tales como si desea o no tener hijos y la cantidad. Yo soy Mosquera, TVN Noticias.